En el camino había un hombre llamado Saqueo Vamos a dejar los rumores atrás Y vamos a dejar las evidencias que caminen Como Jesús antes de llegar donde estaba el paralítico Y esa palabra ha sonado en tu sentir toda la vida Usted sabe gente que el corazón le está vibrando Acelerado Padre en el nombre de Jesús El diablo sabe Que Dios te dio una palabra hace años Que Dios te confrontó Hay gente que Dios comenzó Desde que estaban allá No porque vinieron aquí adelante Comenzaron El derramamiento de tu sangre, toda enfermedad Tienes que irse Dios mío